Durante toda la mañana estos niños y niñas del Centro de Educación Infantil y Primaria Vivas de Valencia se convirtieron en pequeños grandes chefs. Lo hicieron gracias a una nueva edición de los talleres Cocinando con Ciencia y el Futuro, celebrados en el marco del Día de la Nutrición, centrado este año en la importancia del pescado en nuestra dieta. El pescado favorece, facilita, previene, es un producto rico desde el punto de vista de la gastronomía para que los niños lo integren en su alimentación, porque cada vez consumimos menos cantidad. El equipo de la UPV, en colaboración con Valencia Club Cocina, preparó un completo menú con albóndigas de bacalao, cocas de salazones y verduras y susimaki de pulpo, con el que los alumnos y alumnas del centro aprendieron un poco más sobre lo importante que es consumir productos del mar y lo hicieron cocinando y divirtiéndose mucho. Siempre decimos que con los niños lo que tenemos que promover no solo es la alimentación sana y saludable, sino también enseñarles a comer, divirtiéndose, probando y explicando las cosas. Como divulgadores gastronómicos, lo que nos gusta es que entiendan las cosas, las prueben y se atrevan. Este taller se enmarca dentro del proyecto MedNight Goes to School, asociado a la Iniciativa de la Noche Europea de los Investigadores. Contó además con el apoyo de la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la UPV y la Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia. ¡Más tontites!